¡Qué bien! ¡Qué bien, qué alegría! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Bailar, chicos! ¿Están listos? ¡Van a bailar el baile que no son famosos! ¡Sí! Para ustedes el tuta tuta. ¡Venga la música! ¡Échale! ¡Manitas arriba! ¡Ánimo! ¡Eh! ¡Viernes! ¡Eh! 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 ¡Frente! ¡Cingüinito! ¡Hey! 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 ¡Rulón, presidente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gobernador! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me lo vengo bien! ¡Me lo vengo bien! ¡Ven, cabrillo! ¡Aplausos! ¡Sergio! ¡Leo, Leo! ¡Sergio! ¡Rulón, me peino! ¡Rulón, me peino! ¡Me peino! ¡Sergio! ¡No! ¡Paquito de la O! ¡Paquito, I! ¡Paquito, Paquito! ¡Paquito, Paquito! ¡Paquito! ¡Es la rosa, es la rosa! ¡La rosa, es la rosa! ¡Irra, irra! ¡Irra! ¡Irra, él, iba a llamar! ¡Eh, eh! ¡Era! ¡El productor, el productor! ¡Lo queremos! Que te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas. ¡Ojos, ojos, ojos! ¡Ojos, ojos, ojos!